MIS PATITOS HERMOS Y SUCULENTOS ¡SAN BIENVENIDOS A UN NUEVO SEXY Y SUCULENTO VIDEO, CARAJO! Ya extrañaba decir este saludo y sentarme aquí frente a ustedes tranquilamente, relajadamente, seriamente y feliz y con hambre Es que de verdad, a pesar de que pasa el tiempo, sigo teniendo hambre en cualquier momento del día Por eso esta papada sigue creciendo y mi panzota también y estos cachetes también Amigos, de verdad que ya los extrañaba muchísimo en este canal Pues sí, como se pueden dar cuenta en el título de este video El día de hoy vengo para contarles una de las cosas más extrañas, raras y terroríficas que me han pasado en toda mi vida Porque una de las cosas que me encanta hacer en este canal es contarles a todos ustedes story times Así es chicos, aquellas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida Porque de verdad que si me dieran un peso por cada cosa extraña que me sucede Es que amigos, yo tendría un montón de dinero y dejaría de trabajar porque... Porque crecí No, no es cierto amigos, no es cierto Pero sí amigos, me han pasado tantas cosas que de verdad yo debería escribir un libro La vida de Pato Y tendría tantas cosas que contarles en ese libro Es más, haremos un libro que se llame Las aventuras de Pato o las Patoaventuras Y les voy a contar de verdad todo lo que me ha pasado Uff, es que sería un éxito Nadie lo va a comprar, ¿verdad? Sí, lo sé amigos, lo sé Pero bueno amigos, mientras no haga ese libro Tendrán estos videos donde les platicaré todas esas aventuras Y a ver, hay muchas formas en la vida para irse a la cárcel Como robar, hacer cosas malas Que obviamente ustedes no tienen que hacer Ustedes tienen que ser buenas personas amigos Pero jamás en la vida, se los apuesto, les ha pasado por la mente Ir a la cárcel por ser un Pac-Man ¿Cómo pato que ir a la cárcel por ser un Pac-Man? Pues sí amigos Esa es la historia del día de hoy Y todo comienza así Hace mucho tiempo Antes de que los dinosaurios existieran No, no es cierto, no tengo tantos años Ya se me ven las arrugas Pero es por ver anime amigos Es por ver anime y las ojeras Igual es por ver anime Y desvelarme viendo anime Porque el anime es suculento Pero bueno, hace mucho tiempo Si no mal recuerdo Fue hace como 10 años Más o menos Fue en esa época que ya les platiqué Donde a mi me encantaba hacer cosplay Hacer cosplay es genial Pero yo no Porque yo los arruino Ya saben que yo arruino todo Pero bueno En esa época pues yo Intentaba hacer cosplay Y de repente dije Voy a hacer cosplay de Pac-Man ¿Qué puede salir mal? ¿Por qué pato? ¿Por qué siempre tienes que preguntar eso? ¿Por qué tienes que preguntar? ¿Qué puede salir mal? ¿Pato por qué siempre haces eso? Me voy a tranquilizar Vamos a regresar A cuando se me ocurrió la idea Dije Vamos a hacer un Pac-Man Yo ya les he enseñado Algunas fotos que tomé Cuando fui Pac-Man Creo que solo existe una Y no sé si en la convención A la que fui Me llegaron a tomar alguna otra foto No lo sé Pero bueno El punto es que yo fui un Pac-Man Y a mi me gustó mucho El cosplay que hice La verdad me esmeré Yo lo siento Aunque se le veían ahí Las costuras Porque no sé coser Verán Lo hice todo mal Pero el punto es que era un Pac-Man en 3D De verdad Yo era una bola gigante Una esfera gigante Amarilla Con dos patitas Que pues Cristiano como caminaba ¿Verdad? Era un Pac-Man amigos Era literal Un Pac-Man en 3D Obviamente no cabía en ningún lugar Porque pues era muy grande Pero bueno Era divertido Usar ese Pac-Man Tardé bastante tiempo en hacerlo Creo que me tardé como Aproximadamente un mes No recuerdo si hicimos cosplay grupal Y también iban los fantasmitos de Pac-Man No me acuerdo de eso exactamente Pero el punto es que yo iba de Pac-Man Me esmeré demasiado en el cosplay Yo dormí durante 15 días Y de repente ¡Pum! Cosplay terminado Yo me acuerdo que ese día me levanté muy temprano Porque ese día íbamos a ir a la convención de anime Fue desde temprano para disfrutar el día Relajarnos Y bueno ya ustedes sabrán Para este punto tengo que contarles una cosa De mi casa a la convención de anime Es una subida muy grande Yo me vi con mis amigos en mi casa Y dijimos bueno de ahí Nos vamos a la convención en carro ¡Oh sorpresa! Pato no se le ocurrió Que un Pac-Man gigante O sea una esfera gigante De más de metro y medio No iba a caber en un carro Obviamente yo no iba a caber en un carro Porque es una esfera O sea no ¿Cómo lo hacemos entrar la esfera amarilla de Pac-Man? A un carro normal No se puede Por lo tanto tuvimos que tomar la decisión De irnos caminando Y si como se estarán imaginando Me llevé el cosplay puesto Así que bueno todos nos dimos a la tarea De irnos caminando a la convención de anime Con el cosplay de Pac-Man O sea yo llevaba el cosplay encima Hagan de cuenta que es una esfera Yo me meto ahí Y pues ya voy caminando Así que por todo Ojalá pa Obviamente había carros que se me quedaban viendo Otros me tomaban fotos Pero es que no es normal O sea a ver Creo que no es normal Levantarse un domingo Decirle a la vida como persona normal Hoy es domingo de relajación Voy a ir a hacer mis compras Así que vamos a manejar tranquilamente Por mi ciudad Y de repente voltear a la derecha Y ver un Pac-Man caminando por la calle O sea es que amigos no es normal De verdad que no es normal Debería volverlo a intentar Bueno no porque viene la parte fea El punto es que bueno Yo me fui caminando con mis amigos A la convención Obviamente ellos me tenían que ir cuidando En la calle Porque pues teníamos que cruzar calles Pasaban carros Imagínense que un carro me hubiera golpeado Ahí la bola amarilla Hubiera salido volando Creo que eso hubiera sido peor Así que estuvo decente Lo que a continuación les contaré El punto es que antes de llegar a la convención Yo les dije a todos ¿Saben qué? No vamos a poder comprar tanta comida En la convención Porque sale muy caro Entonces ¿Por qué no pasamos a un super? A comprar algunas botanas A comprar algo que podamos comer En la convención Unos sándwiches No sé amigos Eso sale más barato Entonces pues fue lo que se nos ocurrió El punto es que compramos en el super Algunas cosas para comer en la convención La verdad es que después de haber llevado Tanto tiempo en el cosplay puesto No me acordé Y no se me pasó por la mente Que era malo que yo entrara A una tienda Con el cosplay de Pac-Man puesto Y no pensé que fuera a pasar algo Pues aquí viene lo terrorífico Resulta que yo voy caminando tranquilamente Con el cosplay puesto Pero pues obviamente no podía pasar Así que pues yo iba Soy un Pac-Man Cuando de repente me detiene algo Como casi no lograba ver Yo me quedé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me detuve? No entiendo ¿Por qué no puedo seguir caminando? Y en eso escucho que me dicen ¡Alto! Ahí soy la policía ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me detiene la policía? De repente se me pone de frente Y me dice Tienes que salirte de este lugar En este momento A ver, por ese punto Yo me espanté Porque dije ¿Pero qué estoy haciendo? O sea, solo entré y Y estoy viendo Para comprar jamón No sé Una vez que salgo con el policía Me dice Saca todo lo que te robaste Y te guardaste dentro de esa botarga Y yo me quedo Espere, yo no me he robado nada ¿De qué hablas? Obviamente pues ya en ese momento Me quito el traje No me quito el cosplay Y le digo ¿De qué me está hablando? Yo no me he robado nada Y me dicen Claro que sí Te estás robando cosas Por eso entraste con esa esfera gigante Y saca todo lo que te robaste O te vamos a llevar a otro lugar Donde te van a interrogar Y te puedes meter a la cárcel Y bla, bla, bla Me empezaron a decir A ver amigos De verdad que me dio miedo O sea, yo dije Es que me robé algo Pero no me había robado nada La verdad es que me dio bastante miedo Y me estuvieron ahí interrogando Y yo les enseñaba Que no llevaba nada Que no me había robado nada Entonces los policías Voltearon la esfera O sea, porque pues La esfera entraba así Pum Arriba de mí Voltearon el cosplay Y empezaron a buscar Para ver si no me había robado algo Unas papitas, algo Y pues no Obviamente no encontraron nada Porque pues no me había robado nada O sea, solo entré Porque quería comprar jamón Y un pan No sé Para un sándwich Pero No sé exactamente Cuánto tiempo perdimos ahí Pero yo le calculo Que fue como una hora En lo que los policías Nos estaban diciendo A todos Mis amigos Hacía a mí Que nos habíamos robado cosas Nos buscaron en todo el lado Pero era evidente Que no me había robado nada Entonces ya los policías Pues no sabían ni qué hacer ¿Verdad? Y es que de verdad Amigos Yo me veía Ya un Pac-Man Esposado tras las rejas Y o sea En los cepados Hablando con mi compañero de Zelda Y que mi compañero de Zelda Volteara y dijera ¿Por qué hay una esfera amarilla gigante En mi Zelda? ¿Quién eres tú? Y yo tranquilamente Diciéndoles Que no sé por qué estoy aquí Pero pues Hola Soy Otaku De verdad amigos Que me dio muchísimo miedo Porque yo dije Bueno es que no hice nada ¿No? Pero obviamente Los de seguridad Pensaron que yo entré Junto con mis amigos Y el cosplay de Pac-Man A robarme algo Y pues yo lo estaba metiendo En la esfera ¿No? Porque por abajo Se podía meter Entonces yo lo estaba Ahí almacenando ¿No? Yo ya ahí tenía Una computadora gamer Dentro de mi cosplay Claro Yo ya estaba hasta jugando Ya estaba jugando Ahí Minecraft Obviamente No sé El punto es que llegamos A la convención Obviamente sin comida ¿Verdad? Porque pues ya no nos quedamos A comprar nada Y asustados Porque pensamos Que nos iban a llevar A la cárcel Y a la No sé amigos De verdad que yo ya Yo me vi Hablándole a mi mamá Mamá Estoy en la cárcel Y me iba a responder ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Entré A un súper Con cosplay de Pac-Man El peor delito De mi vida Qué gran delito Perdóname Por ser tan mala persona Obviamente Yo entiendo La policía Pues sí Sí Es muy extraño Ver algo así Pero bueno Yo siento Que simplemente Con que Vieran Que no llevábamos nada Era suficiente Para dejarnos ir Pero no amigos Realmente nos tuvieron Ahí bastante tiempo Hasta que alguien Que era mayor de edad En ese momento Dijo Es que realmente No llevábamos nada Empezó a hablar Con los policías Y bueno Nos dejaron ir Y yo como buen Pac-Man Que era Salí corriendo Tierra la prófuga De la justicia No, no es cierto No es cierto No salí corriendo Oye a ver Te me quedé Ahí hasta que nos dejara Libres Y fue así Como tranquilamente Llegué a la convención De anime Casi Me llevan Fresa Nada importante Que tengo que mencionar Es que una vez Que llegamos A la convención De anime Yo me tuve Que quedar Todo el tiempo En un solo lugar Porque no cabía Entre los pasillos Y fue muy triste Amigos Pero ni siquiera Pude comer ramen No pude comer nada Porque el cosplay No me lo permitía Amigos De verdad Fue muy difícil Llevar ese cosplay puesto Pero ahora que lo pienso Lo volvería a hacer Y grabaría un video No sé cómo grabaría ese video Pero lo haría amigos Lo haría Pero obviamente No me volvería a meter A ninguna tienda Con el cosplay puesto Desde eso Me quedó muy claro Que no debo hacerlo Así que si ustedes lo hacen Tengan mucho Mucho cuidado Y es así Como hemos llegado Al final de esta historia Realmente A mí me asustó En su momento Ahorita ya me da risa Pero en su momento Me asustó Obviamente Yo no era ningún delincuente Y no tenía por qué Llevarme preso Porque solo era un Pac-Man Gigante Y ya Ya Nada más era eso Déjame en un comentario Qué es lo que tuvieras hecho En ese momento Los estaré leyendo a todos Y también déjame En un comentario Si quisieran Que yo hiciera Un 24 horas Haciendo Pac-Man Ah Sería increíble amigos Sería increíble Bueno Bueno Hasta aquí Dejamos este video Realmente Espero les haya gustado Esta historia Si les gustó Ya saben Que me pueden apoyar Con su suculenta Marita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que así YouTube te notifique Cada vez que suba Un nuevo video Muchísimas gracias por estar chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el próximo video Un día voy a hacer cosplay Del señor Pato Como ven amigos Cosplay del señor Pato Pero vean amigos Aquí está el señor Pato Siendo un crack Quack Chao Chau 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 Gracias por ver el video.